Anabel Pantoja publica video desnudo que conmocionó a Jorge Javier Vázquez por descuido. Anabel Pantoja se ha hecho viral este jueves durante la gala de supervivientes. Y, no, no ha sido por una prueba de líder o una discusión en la isla, sino por un descuido que ha dejado sus dos pechos al descubierto. Jorge Javier Vázquez se ha quedado en shock, y ha alertado a la sobrina de Isabel Pantoja de lo que estaba ocurriendo. La gala ha empezado fuerte para los supervivientes, y es que Jorge Javier Vázquez les ha pedido que hagan una mudanza individual para abandonar sus playas y hacer reorganización de equipos. Con tanta prisa y agobio, la sobrina de Isabel Pantoja ha corrido de aquí para allá sin darse cuenta de que, horror, su bikini se había movido mucho de su sitio. Cuando Jorge Javier le ha llamado a Anabel Pantoja se ha dado la vuelta con sorpresa. ¡Ay, Anabel! ¡Ay, la teta, la teta! ¿Qué te he visto las tetas? ha gritado Jorge Javier Vázquez entre risas. Anabel se ha colocado rápidamente el bikini pero, acostumbrada a este momento tierra trágame, ha gritado, me las ha visto toda España. No es la primera vez que Anabel Pantoja enseña por descuido su pecho pero el momentazo ha corrido como la pólvora por las redes y ha inspirado un montón de memes. Anabel Pantoja no ha tenido la mejor noche. Empezó la gala a pecho descubierto, literalmente, y ha acabado muerta de pena ya que la nueva distribución de equipos le ha separado de algunos de sus mejores amigos en Supervivientes 2022. Y, entre ellos, Julen Pereira, ¿con quién podría estar empezando una relación más especial? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!